Así que seguimos aquí, miren, ve con la construcción. Usted ya no haya que hablar, Sonia. Miren, gente. Nosotros aquí, verdad, bueno, yo en lo personal les tengo una noticia, una mala noticia. Mala, mala noticia. Se les comunica una mala noticia. Yo le dije que me iba a hacer llorar. Yo le dije que no se me iba a caer. ¿Verdad? Sí, pero como usted no me hizo caso. Y la cocina se me desborronó. No, gracias a Dios está bien la cocinita. No, voy a hablarles aquí, verdad, de una noticia, bueno, noticia, noticia, que les tengo así. Y es de que paren la oreja. Espero que les guste este video. Espero que me regalen su vista, su like, por supuesto, toque la campanita de notificación. Y no se salten los anuncios. Y espero después de que de esta noticia que yo les tengo aquí, ustedes siempre me sigan apoyando lo que es con los canales. Y espero de que ahí sean fieles conmigo, prácticamente conmigo y con Lian y con todo el grupo. Porque conmigo prácticamente ya no va a salir aquí en los videos. Dijo ya no más, ya no quiero YouTube. Me quiero alejar de las cámaras. Y no es porque no vayan a comenzar. Sí, mi amor, no vayan a comenzar aquí a decir malos comentarios que como que anda a bolo o cosas activas. No, sino que prácticamente ya no quiere él seguir aquí en el canal. Y pues yo le voy a respetar la decisión que él ha tomado. No lo voy a obligar porque yo a nadie, prácticamente a nadie, tengo obligadamente aquí en el canal. Si todos están aquí, es por su voluntad y porque también no soy de las personas de que voy a tener lo que es el pago de YouTube. Porque muchos me critican a mí por el pago de YouTube, de que ustedes piensan. Bueno, la mayoría de personas que me critican, de que me ponen malos comentarios aquí. Y a mí no me afecta el mal comentario porque a mí me da igual el mal comentario. Bueno, así es de que pues, YouTube, no crean que YouTube me manda una gran cantidad de dinero a mí por los canales. No. Y yo soy consciente y yo les paso lo que es una parte de dinero a todos, incluyendo a los niños. Yo no me voy a quedar con nada para mí, sin que darles lo que es una parte de dinero a todo el grupo. Porque no los tengo aquí, porque ellos no están aquí de choto. No. Así es de que creen que ustedes, estas personas que están aquí trabajando con nosotros, o sea, prácticamente conmigo en el canal. Van a dejar de hacer sus cosas por venir a apoyarme a mí así, solo por así. No, uno también tiene que ser agradecido con todos. Y, pues, eso es lo que yo quería decirles, ¿verdad? Si es de que Komi ya prácticamente no va a estar en los videos con nosotros, no va a estar en ningún canal. Bueno, aquí, prácticamente aquí al menos no. Así es de que pues, él dijo voy a trabajar por otro lado y pues, perfecto. Si él quiere sacar dinero por otra parte, pues, para mí está perfecto. Y yo sé que sí va a hacer falta él aquí en los videos, porque el sazón que él le ponía a los videos, nadie, pero nadie se los pone. Porque cada uno tenemos lo que es nuestra virtud, se puede decir, o nuestro talento. Cada uno tiene nuestro talento para cada video. Así es de que, esto era lo que yo tenía que decirle. Esto era lo que yo quería sacar desde allá a día, y no podía. Pero quería hacerlo y quería decírselos acompañados. Prácticamente aquí falta chinga, pero chinga anda ahí a jugar, iba con los cipotes del 4K. Pero yo quería prácticamente que estuviera. Y lo que él tenía que hacer era poner la cara también y decirle a todos ustedes de que ya no va a andar aquí en el canal. Que ya no quería salir aquí. Pero pues, lastimosamente no lo hizo. Y pues, igual se le respeta la decisión de él. Pero yo, en serio, y se los pido de todo corazón, de que siempre me sigan apoyando lo que es en el canal. Porque yo prácticamente no voy a dejar de grabar, no voy a dejar de hacerles contenido. Solo porque él dijo de que ya no va a andar aquí en el canal. Si yo varias veces le he echado ganas yo sola, junto con todos los cipotes que me echan la mano aquí para grabar. ¿Por qué no lo voy a hacer ahora? Que yo sé de que puedo salir adelante y puedo sacar adelante el canal. Y ya con dos canales es bastante, pero bastante difícil. Pero voy a tratar la manera de grabar bastante videos. Lo que es aprovechar el tiempo cuando yo sé que el tiempo lo voy a tener. Y sé que el tiempo cuando lo puedo aprovechar es cuando... Bueno, Pito ya casi prácticamente va a salir de la cañera. Ahí la señorita gringa ya va a estar prácticamente las 24-7 para nosotros. Lo voy a ir a hablar en el otro oído tal vez. No, así es de que yo prácticamente, miren, cuando puedo aprovechar el tiempo para grabar, lo hago. Digamos que por lo menos esta semana que viene ya la Mati comienza lo que es hacer la cena de Fito. Ya se comienza, digamos, a grabar en la tarde de las 4 y media en adelante. ¿Por qué? Para hacerle tiempo lo que es a ella, para que ella haga sus cosas. Cosas que tiene que hacerle a Fito. Entonces no puedo... Yo sí puedo grabar con los demás hipótesis. Pero mire, el sazón que usted le pone a los videos, ninguno de los otros se lo puede poner. Lo voy a venir a dejar antes. Y digamos, lo que la Nadie le da a los videos, tampoco otras personas se lo dan. O sea, cada uno tenemos nuestra sazón que le damos a los videos. El sazón que le da alguien a los videos de tirar besos, nadie lo pone. Nadie se lo quita. Nadie se lo quita. ¿Cómo le van a prohibir, mi amor? ¿Cómo le van a prohibir al hombre si él está disponible? Soltero, la 24-7, mi amor. No, en serio, gente. Así es de que esto no es show, no es... Por llamar vista, no es por... Porque yo no voy a... Bueno, yo no soy así. De que voy a decir, miren esto y esto está pasando. Solo por... Tal vez porque las vistas las tengo bajas. O voy a poner algo... Digamos, llamativo. Algo que tal vez no es. Que ni he comentado en los videos. Voy a ponerle ahí de título, ¿va? Pero... Así es de que Comi Morán se retiró de... De aquí, de nuestro... Chutú. De aquí, de los videos de nuestra casa. Y... En serio... Espero... Así como espero de que... Todos, todos los suscriptores fieles... Que siempre han estado conmigo. Siempre me han apoyado ahí. Espero de que siempre estén aquí para... Echarme la mano. Y brindarme lo que es con las vistas. Allí en cada video. Y también así espero de que cada uno de ustedes. Que son los integrantes de aquí, del canal. Siempre estén para apoyarme. O sea, para apoyar el canal va porque... A veces uno puede hacer un subvideo así personal. Pero no es el mismo sazón como que convivir con toda la familia. Como estamos acostumbrados a hacerlo. Porque no es lo mismo. Entonces, espero ahí también de la parte de cada uno de ustedes. Que siempre puedan estar para apoyarme. Porque miren de que prácticamente ahorita nos hemos quedado sin videos. Porque... Estos videos van... ¿Qué, mi amor? Sí, mi cielo. Así es de que estamos aquí... Con los videos fresquesitos se puede decir. Porque el video que se va haciendo, el video va... Vamos tirando ahí. Y pues... Así es de que lo siento para todas las personas que van a... A extrañar a Comi. Y pues... Gracias. Yo de todo corazón les voy a agradecer infinitamente. Por todo el apoyo que él brindó también para cada video que él... Que desde que empezamos prácticamente ya... Llevamos tiempito con nuestro canal. Desde que comenzamos... Comenzamos desde abajo. Y pensé que la que se iba a rendir antes era yo. Pero prácticamente no fue así. Y pues aquí voy a estar para echarle ganas a la vida. Y para llevarles contenido siempre sano. Siempre para que hasta un bebé lo vea. Así es de que puede. Oiga la madre. ¿Qué dice? Que dice que cuesta YouTube. Y ella pensando hacer un subcanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!